Luego de muchas idas y venidas por culpa de la pandemia, al fin se estrenó Godzilla vs King Kong o Kong o como quieran llamarlo al chango ese. La cosa es que al fin veremos los golpes que se propinarán y en este video hablaré sobre ello y más. Comencemos. Poco tiempo después del combate de Godzilla contra Jidora, el mundo vive en paz con los Kaijus hasta que Godzilla comienza a atacar a los humanos. Esto lo llevará a enfrentarse a Kong, el otro Kaiju alfa que habita en la tierra. Lo bueno. La sinopsis que mencioné es propia. No la saqué de internet porque me daba hueva escribirla y decirla tal cual. Mejor hice la mía para hacer más corto al video. En fin, la película es, sin miedo a decirlo, la mejor que he visto del MonsterVerse. Saca todo lo bueno de las películas de este universo. El carisma involuntario de Kong, la ferocidad de Godzilla y la intensidad de las batallas en el rey de los monstruos. Si a ello le sumamos más minutos de batallas, efectos especiales bien chidos, música de primera y ambientes únicos en cada batalla con sus cuotas de simbolismo innecesario, la película se convierte en tu opción obligada para pasar el rato. Les aseguro que de haberse estrenado en cines de forma masiva, entonces ya hubiesen anunciado más cintas del MonsterVerse. Pues, la experiencia es única. Las peleas se dan desde el punto de vista de un espectador minúsculo y los propios Kaijus. Todo acompañado de sonidos realistas de golpes, arañazos, destrucción de cemento, bombas, etocera, etocera. A pesar de que la trama de los humanos es aburrida y pesada, ver a Godzilla en pantalla y a Kong tratando de hacerse respetar vale la pena al 10.000 millones por ciento. Y no me cansaré de repetirlo. Lo malo. Solo destacaré tres cosas y un plus que afortunadamente ayuda a la cinta. Primero, la trama de los humanos es olvidable y forzada. Eso nadie lo negará. Cuando al fin teníamos personajes más o menos construidos en el rey de los monstruos, aquí los reducen a participaciones patéticas y sinsentidos como el padre de Madison que sigue desconfiando de Godzilla y de forma injustificada. O también la propia Madison que sigue ciegamente a Godzilla. ¿Por qué? Pues porque es su cultura y hay que respetarla. Segundo, hay huecos argumentales. Pues Madison sigue al moreno de Chucky porque tiene un podcast y se infiltró en las bases ocultas de aquellos que crearon a Mechagodzilla. ¿Cómo consiguió infiltrarse en dichas instalaciones y mantener un podcast sin que lo busquen al día siguiente? ¿Cómo es que pudieron retener a Kong en una plataforma casi todo este tiempo? Esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta. ¿Quedó claro? Ok, policía. Parece que la tierra no era lo único en tener huecos dentro de la película. Tercero, se desaprovechan varios elementos. Hay personajes que daban para más como los creadores de Mechagodzilla. Los cuales murieron de forma patética, poco recordable y sin justificación. Digo, si ya estaban delatando sus planes, mínimo déjenlos terminar ¿o no? O por lo menos que revelen sus motivaciones. Solo mencionan que quieren que el humano gobierne de nuevo la tierra y ya. Nada más. Ni qué decir del gordito de Deadpool. No obstante, hay un factor que nos ayuda a olvidar estos tres argumentos contrarios. Y es que al ser una película de destrucción, no debe tomarse tan en serio. La película sigue sus reglas y no se da el tiempo de hondarlas más de lo debido porque o termina como Godzilla del 2014 o como alguna película simplona de Michael Bay. Cada género debe criticarse de forma distinta y más o menos lo evidencié en mis críticas a anime y películas viejitas. Más o menos. No puedo decir que es mala porque no tiene lógica. Digo, si fuese así debería decir lo mismo de casi todas las películas de terror, superhéroes y demás. Eso sí. Tampoco diré que es perfecta por saber manejar las peleas de los titanes. La cinta simplemente es buena por cumplir el inicio, nudo y desenlace con momentos de los titanes comprendiendo su rol en este mundo. Godzilla quiere y debe hacerse respetar. Kong igual, pero en su hogar y es justo esto lo que lo motiva a pelear y terminar en la tierra hueca. En síntesis, sin rodeos. La cinta tiene fallas pero también cuenta con varios elementos que la rescatan. Como dije, sacó lo mejor de las cintas del Monsterverse. Aunque claro, si hubiese perfeccionado elementos como el desarrollo de personajes junto con una narrativa un poquito menos dependiente de las batallas. La cinta sería de lejos la más rescatable del Monsterverse. Pero por lo pronto se ganó un merecidísimo 8. A duras penas, pero lo hizo. Amé los momentos de Kong y Godzilla en pantalla. También la inclusión poco forzada de un personaje sordomudo. Y al gordito de Deadpool, que valgan verdades, merecía más tiempo en pantalla. Por ser el único personaje con sentido común. Ya que la fórmula del Monsterverse es más o menos nuevecita, creo que esta crítica es justa. Pero por si las dudas, déjenme en comentarios sus opiniones al respecto. Los leeré con gusto, a menos que sean Team Godzilla. Ya sin más que decir, me retiro. Para hacer esta crítica de forma rápida, tuve que sacrificar días de estudio. Mínimo espero que vean el video hasta el final. O dejen su valioso like. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!